El tema de la inversión socialmente responsable ha venido para quedarse. Las gestoras internacionales lo tienen grabado a fuego, en particular las del norte de Europa. Pero, ¿y en España? De ello vamos a hablar en los próximos minutos con Juan Manuel Vicente, casa de Valeafi, y consejero de fondos directo. Juan Manuel, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. ¿Ha calado realmente entre las gestoras españolas el invertir de acuerdo o con arreglo a esos criterios sostenibles? Pues sí que lo ha hecho. Se ha visto un enorme progreso en estos últimos años. Nosotros manejamos ciertas estadísticas y son totalmente claras en cuanto a la dirección y en cuanto a la extensión. Para que se hagan una idea, por ejemplo, en las gestoras de pensiones hacemos una encuesta con gestoras de pensiones todos los trimestres, desde hace siete años, y las gestoras de pensiones españolas han pasado de ser minoritario el porcentaje de gestoras que incorporaban políticas de inversión socialmente responsable, estamos hablando del año 2014-2013, y actualmente en 2019 prácticamente más del 90% de las gestoras de pensiones españolas, por ejemplo, tienen políticas de ISRI. En el mundo de los fondos de inversión también nacionales, de gestoras nacionales, que coinciden en muchos casos con las gestoras de pensiones, es similar. Es decir, que hay una incorporación ya, digamos, muy extensa entre las gestoras españolas también. ¿Y realmente es más rentable invertir de acuerdo a ese tipo de criterios? Bueno, hay muchas estadísticas, y sabemos que el mundo de las estadísticas puede decir lo que uno quiera, ¿no? Pero vamos a ver, estadísticas tanto propias como de terceros, lo que vienen indicando, desde luego, es que no es peor. Es decir, que si uno excluye, digamos, las empresas o los fondos de inversión que aplican políticas de ISRI de los que no, no se observa que los que apliquen políticas de ISRI lo hagan peor. O sea, que si ya, digamos, a igualdad de condiciones, pues en principio siempre será mejor invertir en fondos o en compañías que tengan políticas de inversión socialmente responsable. Se ha ido cierta tendencia, pero es un poco pronto para decirlo, que parece que en los últimos estudios cada vez más son favorables a que hay un mejor rendimiento en aquellas compañías y en aquellos fondos que aplican políticas de ISRI. Pero yo creo que es un poco precipitado y pronto para decir que los fondos ISRI, pues, consistentemente lo hacen mejor que aquellos fondos, por ejemplo, que no aplican políticas de ISRI. Seguimos hablando de fondos, pero de otro tema completamente diferente. Tiene que ver con la volatilidad. ¿Cómo se mide realmente la volatilidad de un fondo de inversión? Bueno, la volatilidad al final es una palabra que lo que hay debajo es un ratio econométrico. Estamos entrando en el mundo de las matemáticas. Aquellos que han estudiado un poquito de matemáticas probablemente conocen lo que es la desviación típica, la famosa desviación típica, que al final es la variabilidad de una serie histórica, en este caso de precios, sobre su media, sobre su propia media. Obviamente, si hay mucha variabilidad sobre esa media, quiere decir que es un activo, en este caso, que se mueve mucho, que de un día a otro puede moverse mucho. Y al contrario, si la variabilidad es escasa con respecto a su propia media, pues es un activo que se mueve poco. Es una buena manera de ver, sobre todo, la variabilidad de los precios. No es la única medida de riesgo, ni es aconsejable, por ejemplo, seleccionar activos solo por la volatilidad. Yo, por ejemplo, prefiero acompañar la volatilidad de otros ratios econométricos como son, por ejemplo, la caída, la caída máxima, simplemente la caída de un activo en el tiempo, cuál es la caída máxima que ha experimentado en el pasado. Eso es quizás más predictivo que la volatilidad y, además, muy fácil de entender. Entonces, es una métrica que es interesante, esa sería la conclusión, pero debería ir acompañada de otras métricas. Y, por supuesto, como siempre decimos desde Fondos Directo, no miremos los números pasados que no funcionan, analicemos las cosas desde un punto de vista cualitativo. Juan Manuel Vicente, Casa de Vale, AFI, y consejero de Fondos Directo. Muchas gracias y hasta una próxima. Gracias a vosotros. Y ustedes ya saben que tienen más información en Fans & Markets de Dirigentes Digital.